... Un tercer partido que, bueno, lo vamos a aprovechar y vamos a tratar de ganar. Nos toca de visita, cerramos visita, pero creo que se nos puede dar. ¿Qué hay que repetir de hoy y qué mejorar para poder cerrarlo ayer la semana que viene? Y yo creo que la clave de hoy estuvo en la defensa, se rotó bien varias pelotas y en ataques hacer lo que siempre hacemos, que eso nos va a dar gol, que son las jugadas. Individualidades, no sirve.